Juan Mónaco, Juan Ignacio Ochela, Juan Martín del Potro y David Nalbandiá. Ese es el equipo que ha nombrado el cuerpo técnico para jugar el partido del 7, 8 y 9 contra Kazajistán. Fue la decisión más difícil que hemos tenido hasta la fecha. Juntamente con Cayo, en las otras copas, a veces hemos tenido dificultad para llegar al cuarto jugador y en esta había 5 jugadores que estaban presentes continuamente, y lo ha mencionado muy bien, Juan, que fue candidato a estar en el equipo hasta el último momento, especialmente por la actuación que ha tenido en los dobles. Obviamente, como te dije, fue difícil, lo pensamos, con Cayo juntamente hemos decidido arriesgar. Otra de las razones, independientemente, que tuvo un poco de peso es, obviamente, el ranking actual de Eduardo en el Cingles, que está a 186 en el mundo, no está pasando por un buen momento en cuanto a eso, y uno considera, en caso de cómo van a llegar los otros jugadores a la Copa, también cubrirse por ese lado. No había una diferencia así especial para cambiar el tema. El hecho de que el Potro esté preparado para ir y formar parte del equipo de Copa Davis es una alegría enorme. Hace mucho tiempo que en Argentina no se lo ve jugar, creo que es un jugador muy especial, que lo he visto muy bien. Creo que está haciendo, vale la abundancia, lo que hay que hacer para jugar bien al tenis. Tener un calendario, saber cuáles son los objetivos, ir al pie de la letra cumpliéndolos, independientemente de qué sucede, el hecho de que haya perdido en Roland Garros en las primeras semanas y se haya ido a Londres a quedar una casa para conocer el pasto y poner más horas de juego, que es lo que le falta en esa superficie, muestra que tiene muy claros los objetivos de su carrera profesional. El sueño es tratar de tener a los mejores jugadores en las mejores condiciones. Obviamente que el Potro y David Nalbandián, por lo que han hecho y lo que están haciendo, son dos jugadores sumamente importantes y estamos más que contentos de tenernos en el mismo equipo.